Salida limpia, salida correcta, miren esta carrera, no se van a olvidar nunca de ella, miren cómo va comiéndose la pista, zancada, zancada, y ahí está en la curva Usain Bolt, linda carrera, Estados Unidos contra Jamaica, Jamaica contra Estados Unidos, atención, no se le va a poder, sí, no lo va a poder alcanzar, y con un tiempo de 19.56, Usain Bolt se queda otra vez con el primer lugar, este es un, es un viajero sin hora de llegada, Usain Bolt que fue comiéndose la cacería para Gatlin, es imposible, es, es un gato que no puede pillar al ratón, es Usain Bolt quien otra vez se alza con el oro, ahí está el más rápido del planeta, Bolt otra vez lo vuelve a hacer, mírenlo, toquen el televisor y muestra sus zapatillas, estas zapatillas que son las más rápidas del planeta, lo viste por el 3 en directo, es una pausa muy breve la que vamos a hacer, y luego estamos de vuelta con el comentario y el resumen de este nuevo título, Bolt, quien otro la hizo otra vez este relámpago que se niega a desaparecer. Con estas imágenes y la carrera de Usain Bolt, 200 metros final, nos vamos a la pausa en este Campeonato Mundial de Atletismo Beijing 2015, una p...